Buenos días país, hoy despertamos con la desaparición de Gregorio Brown, el pobre mensajero que salió a depositar un millón de pesos y que todavía no ha vuelto. Hoy también despierta el país con una tragedia en el puerto de Jaina, donde un ingeniero fue aplastado por la carga de un pulgón. Esos son los casos de padres, desesperados por el alto costo de la vida, el desempleo y muchos otros problemas que día a día hacen imposible vivir en nuestra bella República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Eso es el revijo grande, chiquito, mediano, pequeñito! ¡Gracias! Estefany, ya deja eso, mi amor, por favor, y termina el desayuno, que se te va a enfriar la leche, corazón. ¡Mami, ya yo terminé! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Termina el sándwich! ¡Termínalo! ¿Qué pasa con Estefany que no come? ¡No sabe! ¡Hola, papi! ¡Hola, mi reina! ¡Pero a ti esa culpada no te pega para nada! ¡Ay, querido! ¿Cómo le habrás ido a Sandra anoche en el examen, eh? No sé. Yo me acosté a las dos y media y ya no había llegado. ¡Ah! Eso fue que se fue a estudiar después del examen. ¡Esa no va a parar hasta que no termine! ¡Mami, pero yo también estudio mucho! ¡Pero no comes! ¡Ay, bien! ¡Come y después pinta! ¡Mami, pero mira! Eso es para la primera clase de hoy. ¿Y por qué tú no la hiciste ayer, mi hija? ¡Mami, porque Javi no me alcanza el tiempo! ¡Cómo no te alcanza el tiempo! ¡Pero mira qué lindo pinta la muñequita! ¡Hola, papi! ¡Hola, mi amor! ¡Mira! ¡Coma! ¡Ay, Dios! ¡Jaja! ¡Mira! ¡Así, mira! ¡Con educación! ¡Mmm! ¡Qué educación! ¡Mmm! 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 ¡Me tengo que ir! ¡Adiós! ¡Me he ido! ¡Papi, la corbata! ¡Este mensajero tiene que ir lejos con ese millón de pesos! ¡Mmm! 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 ¡Grac system! Gracias, Laro. ¡Pobrecio! ¿Qué pasó? ¿Un puesto, señor? ¡Coño! ¡Un puesto no! ¿Ustedes quieren robar? ¡Así! Sí, ya lo sabes. ¡Excepto! Mire, señor. Gracias. Aquí faltan 47 centavos. Señor, usted sabe que en este país no hay moneda. Ah, no hay moneda para devolver, porque para cobrarla sí hay, y muchas monedas. 47 centavos me faltan. ¿Qué le pasa? Usted sabe, lo mismo de siempre, no hay moneda. Pero, caballero, usted sabe que en este país no hay monedas. Pues entonces, ¿por qué ponen los precios en moneda para hacerlo lucir más barato? Porque si usted pone algún precio con 53, tiene que devolver lo que sea con 47. Ah, pero no hay moneda. Pues si usted no me devuelve a mí, eso se llama robo. ¿Cuánto usted le gana a esa compra? Mucho, ¿verdad? Pues entonces, absorban ustedes el peso entero. Mi peso. Devuélvele el peso completo al caballero. Mire, señor. ¿Qué es esto? Tiene menta, yo no tengo peso. Yo te he pedido menta a ti. Yo no quiero menta. Es mi peso lo que yo quiero, mi peso entero. No, 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 pero no se preocupe. Mira su peso entero ahí, enterito. Ah, pero tú me lo das a mí ahora. ¿Cómo es que el culpable soy yo? No, caballero, eso lo dijo usted. No hay problema, hermano. Tenga su peso. No hay problema. Yo me llevo mis mentas. Porque ahora se paga con menta. Yo cojo mi menta. Yo pago con peso. Ustedes me devuelven a mi menta. No hay problema. La semana que viene yo voy a venir con un camión de menta y te lo voy a vaciar ahí. Y tú te lo vas a cobrar. Lo que me sobre, tú me lo vas a guardar. Porque esta es la nueva moneda, ¿verdad? Menta. Míralo aquí. Las tres mentas de la patria. Duarte, Sánchez y menta. Yo cobro mi menta. Y tú saliste afortunado. El primer pago tuyo es con la nueva moneda. Tenga su maldita menta y tráeme mi compra. ¿Aló? ¿Bruno? ¿Aló? ¿Cómo está usted, director? Sí, es Bruno. ¿Qué le habla? Óyeme. Te voy a esperar porque tengo que hablar contigo. ¿Con urgencia? Yo diría que con muchísima urgencia. ¿Só San Bernardo? No, no, no quiero esperar. Óyeme. Te voy a esperar ahí a la salida por el jardín. Cerca de la entrada. Ah, sí, no hay problema. Yo arranco para allá ahora mismo. Lo que pasa es que no le pude devolver porque usted sabe. Estoy en la calle y como están esto a mea ahora. Caballero. Te voy a esperar. Parece allá adelante. Bruno. Mire, lo que pasa es que yo... ¿Aló? ¿Aló? Bruno. No, lo que pasa es que yo te... ¿A dónde? Allá adelante. Pero mire, te enrojo incluso. No te apures, yo te cruzo. Mierda, coño. Un hombre que cobro. Es un chile que me voy a quedar. Mire, lo que pasa es que yo soy profesor universitario. Entonces, recibí una llamada de rector de la universidad por un asunto de la hija mía que entra ahora. Entonces, por esa razón era que yo venía hablando, pero yo no acostumbro a hablar por el celular. ¡Métalo preso! Mando, yo no lo estoy hablando mentira, por si acaso. Yo sé que a ustedes las mujeres no les gusta arreglar las cosas como uno las arregla como los muchachos. Bueno, muchachos, pero... esto lo podemos arreglar de otra manera. ¿Puedo ir para el carro? Ok. Te guardo un chance, ¿eh? Bruno, la ayuda de los hijos de los profesores fue suspendida. Padre, la hija mía termina el bachillerato en dos semanas. Bueno, comprendo, comprendo como debe ser. No, padre, no, 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 usted no comprende como yo me siento. Claro que sí. Porque usted no tiene hijos y yo tengo dos. Y la más grande de mis hijos está la ley de dos exámenes para entrar en la universidad. Bueno, pero... es... es que es cuestión de presupuesto. No, hombre, no, esto no es un problema de presupuesto. Esto es un asunto de manso y cimarrones. Los ricos que tienen sus hijos aquí que no quieren que se junten con los hijos de los infelices. Eso es todo. Eso no es así, ¿eh? Sí, padre, es así. Es así. Y de paso evitar que vuelva a ocurrir lo que pasó con la hija del empresario que salió embarazada aquí adentro. ¿De qué presupuesto me habla usted cuando aquí pretenden hacer una ampliación a un costo de muchísimos millones de pesos? Ah, pero entonces no hay cuarto para la hija mía. Esa era la única motivación que yo tenía, padre, para seguir dando clase en este sitio. Sí. ¿Y la vocación? Oye, la vocación. Sí, la vocación. ¿Qué vocación, padre? ¿Tu vocación? ¿Pero qué vocación del diablo, padre? Yo doy clase aquí por necesidad. ¿Qué puede hacer un sociólogo economista en una sociedad como esta llena de ladrones? Estas son profesiones rancias, y usted lo sabe, que la ponen en la universidad para cobrarle más crédito a los estudiantes. Óyeme, eso está muy fuerte, Bruno. Está muy fuerte eso, ¿eh? Óigame lo que le voy a decir, padre. Óigame lo que le voy a decir. Mi hija va a estudiar en esta universidad, aunque yo tenga que vender perritos en todos los semáforos. ¡Sépalo! Dígame, compadre, ¿lo llevamos? ¿Y cómo, mi hermano? Ese carro está lleno de comida. Yo no lo puedo dejar aquí. ¿Y quién le dijo a usted que hay que dejarlo ahí? ¡Móntese! ¡Vamos, móntese! ¡Vamos, móntese! ¡Vamos, móntese! ¡No, móntese! ¡Sí, no te vayan dando ahí ¡Tú huevo, explotó! ¡Tínrate la derecha, rápido! Bueno, ¿estás seguro que es mío? Sí, es pollo, papá Se va a quemar con todo. Espérate que ahora no se quiera parar. No, espérate. No, tírate rápido. Se va quemar, se va a quemar. Espérate. Corre, corre, corre. Corre. Hueco. ¡Dónde está la arena! ¡Te la corto! ¡Vamos a empezar a lanzar! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, Rambaí! 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 Gracias, mi hermano. Dígame, ¿cuánto le debo? Amigo, deje eso así. No, no, imposible. Usted me hizo un servicio. Dígame, ¿cuánto le debo? Papá, si yo le compro comida a mis hijos con ese dinero, Dios me castiga. Deje eso así. Oh, oh. ¿Y qué tú haces aquí, mi amor? ¿Y el carro? Se quemó. ¿Cómo es que se quemó? Pues yo fuego solo. Se quemó. ¿Cómo? Ah, retiraron la ayuda de los hijos de los profesores en la universidad. Oh, qué amor. Por el pedido. Ya tú sabes. Ok. El dinero va a estar a las 7 en el almacén el jueves. Por mi parte estamos listos. Vamos. Octavio. Nosotros entramos en TOA. Pero si las vainas salen mal, no tenemos memoria. Esta es la orden de libertad del lisiado. Lo puede sacar cuando quiera. Este es su canal de reintegración. Perfecto. Con este completamos. Coño, lisiado. Pero te ve bien. Es que se va a morirse mejor a Octavio. Para nada. Un trabajito más y queda afuera ya. A papá. Pero ahí adentro es más fácil de cojonarte, lisiado. ¿Tú no crees? Tú me has hecho trabajo a mí ahí. Ya yo dejé eso hace mucho tiempo. Da cáncer. Yo estoy viviendo horas extras, Octavio. Vas a recoger 100 millones de pesos. Cuando el camión salga del punto, a los que entregaron el dinero los van a eliminar. Es mi señal. Eliminas al acompañante. El cristal que divide la parte de atrás con la cabina no está blindado. Y tienes que hacer que el chofer detenga el camión. Esa será nuestra señal para los que te van a recoger. Luego lo ejecutas. Van a venir tres vehículos. Tú te vas en uno de ellos. En el que tiene cinco millones de pesos en el baúl. Suena bien. Por cierto, papá. Gracias. Gracias. Dejó dos niñas, compadre. Además, yo no llegaba a los siete años. Hace cinco años. Irse del país no le pasaba por la mente a ese hombre. Tenía su buena casa, su buen carro. Claro que no hacía un edificio todos los días, pero hacía lo necesario para vivir con dignidad. que al final de cuentas, eso es lo menos que uno pide. ¿Qué pareces un carro? No, yo ando a pie. Ah, no, no, venga aquí. Venga, yo lo llevo. ¿Lo va a enterar el carrito? No, se quemó. ¿Cómo que se quemó? Sí, cogió fuego, se quemó. Bien, pero yo tengo que conseguir otro trabajo. Miren, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. ¿Por qué yo no puedo permitir que la hija mía me estudie en la universidad pública? ¿Usted me entiende? Compadre, no se preocupe. Que eso es por el tiempo que ella tiene que parar. Ese motor está nuevecito. Esta guagua lo único que necesita es una buena lavada. Ah, y el guía que lo tiene más duro que el diablo, eso sí. No, por eso no se preocupe. Que más duro que el guía de un camión que yo manejaba en Asua no lo va a tener. ¿Y usted maneja el camión, compadre? Oh, compadre, desde los 17 años. Pero no cualquier camión. Yo manejaba un camión y no, que lo cambia había que pasárselo entre dos entes. De lo duro que lo tenía. Y ese camión lo bajaba yo desde Asua hasta la capital lleno de carbón. Imagínese usted. Pues si usted maneja el camión así como usted dice, entonces ya usted tiene trabajo. Porque allá siempre están buscando choferes para los camiones. Y sobre todo para trabajar por la noche. Y pues hagan bien. Pues consígame ese trabajito, bien, vos. Dígamele a esa gente que su compadre es un choferazo. Oígame, compadre. Luego dijo que ese trabajo es muy peligroso. No, por Dios, compadre. No puede ser más peligroso que andar con un camión lleno de fusiles dentro de carbón en los 12 años de Balaguer. Y así andaba yo. Ah, no, compadre. Pues si es así, entonces usted puede comenzar a coger fiajo. Porque ya usted tiene trabajo. Porque no se abre más, compadre. Y esta mañana vamos a saber si está buena. La voy a llevar allí. Ay, güey. Vamos a ir男 komme. Vamos, vamos a ir can 500 ml. ¡Bueno, vamos, vamos! Dicen, Juan González, un año mucho de pena. Hay un año de pena que es una lista la vida. ¡Uy! Muchachos, y Beton mucho que lucha. ¡Uy! Es una buena cosa, nosotros vamos a llegar Oh, oh, oh Oye, gente, hay gracia y no tienen que acompañar Oh, oh, oh Y que la Mercedes, mano con el pañar Oh, oh, oh Oye, cuando yo llegué y a ti te voy a rodar Oh, oh, oh ¡Anda! Bruno, ¿te recuerdas de Boquepé? Sí. Un nalga cagá que lo que hacía era engancharme los anzuelos. Pues, hombre, tú no lo matas por tres millones de pesos. Es rico que está. Esa yola que está ahí me la han venido a comprar mil veces. Pero yo no la vendo. Porque si el negocio fuera a llevar gente a Puerto Rico para que trabajen y echen pa'lante, yo quizá la hubiera vendido. Pero es que ahora el negocio de los polizones es una pantalla. Lo que hacen es ahora, en un doble fondo, llevar droga mismo. Y a esos pobres infelices muchas veces lo tiran al mar. Mira, mijo, cuando se comenzaron a robar las playas del Este, se acabó la pesca. No había forma de tirar una yola, al menos que tú no la jodiaras por los arrecifes. Y recuerda que cuando eso pasó, todavía te faltaban dos años pa' terminar tu carrera, y el dinero apareció. Yo no tuve que llevar gente a Puerto Rico como hacen esos delincuentes. Bruno, no le cojas miedo a la vida. Si tiene que vender los muebles, véndalo. Y yo vendo la yola. Y le pagamos los primeros días, como yo hice contigo, mijo. Que no sabía de dónde iba a llegar lo que faltaba. Yo sé, mijo, que tú no eres muy cristiano. Pero cuando ese de allá arriba ve que tú estás fajado con dos trabajos, él te tira la toalla. Y así tú pagas dos o tres meses y sigue y sigue. Y cuando vienes a ver, estás tú mirándole el rabito ese que tienen los birretes en su graduación. Y colorín colorado, mijo. Ayú. ¿Qué pasa? Don Manuel, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la cosa, mijo? Bueno, la cosa está bien, don Manuel. Sí. Sí. Oye. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? Está cambiando ya la gomita. Sí. Sí. Ahorita tenemos ya un avión. Sí, señor. Es muy temprano. No hay quien duerma con este aroma. Me voy. Me llevo lo que vine a buscar. Me alegro, mijo. Esta es la casa en la que Gregorio Brown vivía con sus tres hijos y su esposa Mariana antes de que ésta fuera encontrada muerta en Jovarriba, una sección de Gaspar Hernández. Con nosotros está el señor Modesto Rojas, vecino de Gregorio Brown. Señor Rojas, ¿qué sucedió en la madrugada del miércoles? Adiós, señorita periodista, vean. Eran como las dos y media de la mañana, cuando yo escucho como unos niños llorando. Entonces, me despierto y llamé a mi mujer, vean. La llamé y le dije, mujer, ven a ver que yo oigo como unos muchachos dando gritos. Cuando abro, Gregorio me había dejado los tres muchachos ahí empaquetaditos, vean. Ese hombre, ese hombre vivía para esos hijos. Y la mamá de esos muchachos, ¡ella no paraba ahí! ¡Ella no era buena, no! Eh, entonces... ¡Rogelio! Sal de clases. Mire, tuve que pararme, profe, porque... Mire, me tocó. Está chulísimo eso. Desde que le quedó perfecto. Te dije que salieras de clases. Pero, ¿cuál es el problema? No regreses hasta que no venga con tus padres. Así que, ¿acaso se ven en algún momento del día? Tiene que ser con los dos juntos, profe. ¡Te dije que salieras! No, no, no. Usted tranquilo, que yo salgo como usted me enseñó, mire. Agarro aquí y viro para allá. Ven. Más nada, ven. Nada. Ya no hay tiempo. Eh, yo quiero que ustedes analicen este video para la próxima clase. para que traten de descubrir cuál fue el detonante que hizo que explotaran dos personas como el ingeniero y también Gregorio Brown. Para ver cuál fue la razón. Porque quizá la culpa fue de ellos. La culpa fue del ingeniero. La culpa fue de Gregorio Brown. La culpa fue mía. La culpa fue de ustedes. La culpa fue del diablo, coño. A ver, ¿de quién diablo fue la culpa? A ver, ¿por qué diablo estamos como estamos? Para ver de dónde diablo viene la razón. Coño. O quizá la culpa la tengo yo que quiero. Que la hija mía estudie en esta mierda. El viejo Bienbo. ¿Cómo está la familia? Muy bien, señor. Gracias. Bienbo, pero usted tiene que ser ya como socio de esta compañía. 12 años son. No, señor. Voy a cumplirlo. Usted comenzó desde abajo. Así es. Está ahí tranquilito, en despacho. Sí. Gracias a usted, señor. No, a mí no. A su trabajo. Ay, no. A usted. Usted es un hombre serio. Y los hombres serios llegan lejos. Bueno. Bien. Se va a hacer un movimiento de dinero un poco delicado. Inusual sería el calificativo. Y eso yo no quiero que se maneje con gente que no sean de nuestra entera confianza. Pero no se preocupe, señor. Por cierto, me llegó una solicitud de alguien que usted está recomendando como chofer de camiones. Yo asumo que es de su entera confianza. Pero claro, enteramente, señor. Ese es mi compadre. Doblemente compadre. Yo le bauticé una hija y el otra a mí. Ah, pues tráigamelo por aquí. Es un hombre serio y chofer de camiones. Tráigamelo, tráigamelo, tráigamelo por aquí. Que si pasa la prueba, lo pongo con usted en el trabajito que hablamos. Bueno. ¿A dónde está él? Usted es un abusador. Yo estoy pendiente de todo lo que hace mi hijo. Y cuando él me necesita, él me encuentra. Aunque él no me necesita porque yo siempre estoy ahí. Y su papá también. Que aunque trabaja mucho, pero se las arregla para estar con su hijo. Usted le ha visto los ojos como él lo tiene siempre. Rojo. Pero claro que se lo veo. ¿Y eso es una alergia que él tiene desde que era pequeño? Sí. Mire. Usted ve. Eso debe ser el perfume ese suyo, que bastante malo es. ¿Y ahí? Mire, que sea la última vez que usted me mande a buscar a mí, ¿eh? Si es que quiere conservar su trabajo. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¡Tiene trabajo! Sí, pero ¿haciendo qué? Tres reglas fundamentales de seguridad. Primera. Toda arma se considera cargada. Segunda regla. Siempre mantener apuntándose hacia el objetivo. Y no hacia ningún otro lugar. Si es que no hacia ningún otro lugar. Yo soy algún malencio. Tercera regla. Siempre mantener el dedo fuera del disparador. ¿Entendido? Sí señor. ¿Entendido? Sí señor. ¿Entendido? Sí señor. Sí señor. Dispare. 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 Se ve que ayer no me vieron manejando a mí, es que esto es mantequillita, ahora es que la hija mía ve tu día, a donde ella quiera. Aló. Bien, ¿cómo lo ves? Ese hombre hace con ese camión, porque yo no sabía que eso cambiaba ni a ti, hombre es un león. ¿Qué edad? Bueno, se va papi, miren que bello está papi, todo un timacre. Bye mi amor. Que Dios te acompañe. Gracias. Don papi. Dios me la bendiga. Amén. ¡Gracias! Oye, papi, yo voy a comenzar en la UAS y más adelante yo me cambio a otra universidad si es que hace falta. Además, la UAS tiene un buen departamento de veterinaria. Hace mucho tiempo, un amigo de mi papá fue a casa a enseñarle una cámara fotográfica que él había comprado y le dijo, mire, don Manuel, lo que yo compré, una cámara de hacer retrato. Con ella voy yo a tomarle fotos a todos los animales míos para cuando mi nieto esté en grande yo decirle, miren, esa es la foto de unos animales que habían antes que se llamaban vacas. Yo no tengo problemas con la UAS, lo que pasa es que en la UAS tú estudiarías con jóvenes que al igual que tú apenas tienen en el patio de su casa un par de conejos. En cambio, en la Sagrado Corazón, tú estudiarías con los hijos de los pocos que todavía tienen vacas y eso van a ser tus amigos. Porque el que quiera estudiar veterinaria en este país y no tiene relaciones, va a tener que conformarse con criarle los perritos a los ricos. Y no es eso lo que tú quieres. Claro que no, papi. Aquí, criar un pollo sale más caro que traerlo de fuera. Permíteme, mi hija, trabajar todo lo que sea necesario para convertirle a ustedes en mujeres de bien. Porque en definitiva, después que ustedes nacen, a nosotros los padres se nos acabó el recreo. Y nada, absolutamente nada de lo que nosotros hagamos por ustedes será un sacrificio, sino nuestro deber. Está bien, papi. Pero cuídate mucho, que ese trabajo es muy peligroso. Está bien. Les voy a presentar el tercer hombre que va con ustedes. Se asustaron, ¿eh? No, no, no. Quédense parados. Razo Toledo. Le pueden decir lisiado. Mucho gusto. ¿Cuál es el chofer? Yo. Yo soy el chofer. Esto es para comunicarse con el lisiado en la parte trasera del camión. Gracias. Entrégueme los celulares. No habrá comunicación con la familia hasta que no termine el operativo. No, yo no uso eso. Yo no tengo familia, Octavio. No. Esta es la flota para comunicarse conmigo. ¿Tú lo conoces bien? No, no. Parecía que lo había visto, pero no. Parece que no. Ahora sí estamos hablando. ¡Sopla! Sí. Hay unos problemitas en la ruta. Ya la policía va en camino, pero... ¿Y entonces qué hacemos? Reducar la velocidad hasta el nuevo aviso. Perfecto. Ok. ¿Qué pasó? ¿Para qué tú quieres saber? Son mis instrucciones. Ah. ¿Hay algún problema? No, no, no. No hay ningún problema. No. No. No hay ningún problema. Compadre, este carajo está jodón. Adelante, cabina. Adelante, cabina. Adelante, dígame. Trae unas luces que no me están gustando. ¿Copió? Sí, copié. ¡Qué mierda, coño! Adelante, cabina. Llámate a Octavio y dile que lo están persiguiendo. ¿Copió? Sí, copiamos. Llame a Octavio. No contesta. No contesta. Adelante para cabina. Llamame a Octavio y no responde. Sector de cabina, llámen a la base y dígale que mande respuestas. Porque nos están persiguiendo, copiados. ¡Nos están persiguiendo! Copiado. Adelante, base, para mediodo 12. Adelante. Adelante, base, adelante, base. Adelante, base. Base, por favor, nos están persiguiendo. Por favor, nos están persiguiendo. ¡Para un asalto! Es un asalto. ¡Creemos que no es un asalto, por favor, base! No responden. El cristal que separa la parte de atrás del camión con la cabina no está blindado. ¿Por qué? ¿Pero qué es lo que le pasa a ese hombre? ¿Por qué sobre ese te voy a dar un loco? ¡Usa el radio! ¡Usa el radio! ¡Octavio, no traes yo, no! ¡No están persiguiendo! ¡No vayas a joder! ¿Quién es el que va a joder? ¿Y por qué es que siempre está diciendo eso? ¡Cabina! ¡Acelera! A ver si ellos aceleran. ¿Ok? Ok. ¡Aceleraron, cabrón! ¡Aceleraron, cabina! ¡Aceleraron! ¡Párense! ¡Espérense, coño! ¡Sáquen, compadre! ¡Que nos vamos entrenando! ¡Combadre! ¡Es como que tengo la boca seca! Lo tenemos rodeado, señor Pártalo, coño Entendido, señor Pártalo, coño General, estoy viendo aquí que variaron las rutas Despreocúpate, que eso fue que la fiesta ya comenzó ¡Aaah, aaah, 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 aaah ¿Qué, coño, le diste? ¿Le diste? Ahí, coño, ahí Rogelio está metido en otro problema Y este sí es grave La policía lo tiene detenido Y él me dice que si le encuentran una cosa que él tiene en los bolsillos Se va a terminar de crier en la cárcel No te preocupes, yo lo resuelvo, Soraya, yo lo resuelvo ¿Aló? ¿Aló? General, discúlpeme, pero tengo problemas ¿Qué es lo que pasa? Mi hijo se metió en problemas otra vez, mi hijo Pero qué cojones tú tienes Llamame a esta maldita ahora para esa mierda Yo tengo dos sobres bajos Ese maldito, coño, el pendejo del hijo tuyo Los que mereces son por lo menos dos días de cárcel, coño Que bastante falta la esa, a ver si se arregla, coño ¿Aló? Ya está resuelto Ya, ya ¿Lo encontraste? Ya, sí, claro Mándamelo con el chofer Octavio Bueno, me dijo que iba a comer algo, así que no lo esperes despierta Ok ¿Pues ellos creen que son de hierro, coño? Coño, pero Maldito Octavio, coño Maldito, maldito, coño Bruno, la salva que nos dieron tiene mala la salva ¡Papá! ¿Y qué usted hace? ¿Usted está loco, eh? Mierda, coño Hijo de puta, Octavio Mierda, bruto, bruto, la policía Por fin salimos de esto Oficial, oficial Pide un delincuente ahí, motora, detrás de nosotros No, no abre ese libro, no abre ¿Qué es lo que usted dice? Que unos delincuentes vienen en el motor detrás de nosotros, oficial Nos vienen siguiendo Bueno, no va nadie Sí, nos vienen siguiendo ahí ¿Y cómo sé yo que no somos ustedes los delincuentes? Porque somos nosotros que le estamos pidiendo ayuda Porque tenemos los vídeos rotos Y porque no le hemos tirado el camión arriba Papayito Várate a esto, muchachito Várate a esto, coño ¿Qué es lo que estamos hablando? 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 ¡Comandante, chefo, atrante, son delincuentes! Ay, madre Dios mío ¡No se vayan! ¡Lo hicieron a buscar! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Se encuentran a un lado a los muchachos, comandantes ¡Yo a mí qué me importa! ¡Arranque, Bruno! ¡Arranque, arranque! ¡Arranque, arranque, papáre! ¡Arranque, papáre! ¡Arranque, papáre! ¡Arranque, papáre! Aterrante, cabina Estoy armado aquí atrás Cuando le digas, tídense al piso Se tiran, ¿ok? ¡Tídense! Dame ese copete infeliz, ahí viene una ambulancia ahora. ¡Párate, coño! ¡Mierda! ¡Se jodió esta mierda! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Bruno! ¡Dale, coño! ¡Dale! ¡Dale, coño! ¡Dale, coño! ¡Dale, coño! ¡Dale, coño! ¡Dale, coño! ¿Aló? ¿El hombre que llevaba atrás, comandante? Es el mismo demonio. Ahora está en el vado, señor. Le salvaron a uno del patrullero y uno de los otros que cayó herido. Sí, ¿el patrullero está ahí todavía? Positivo, señor. Perfecto. Tenemos que ir a la policía. Hay que ponerle a querella, no podemos hacer esto así. ¿Qué querella del coño? En esto tienen que estar metidos desde el jefe de la policía hasta el dueño de esta maldita compañía. Pero le salió el diablo. Si ellos querían pelea, van a tener pelea. ¡Mierda, mi mujer y mis hijas! Pero ya saben que yo soy un hombre serio. Por eso me van a creer a mí, no a ellos. Es que esto es un plan. Arreglaron este camión para jodernos. Miren esos vidrios ni blindados están. Ahorita nos van a coger y nos van a matar. Y no tenemos nada con qué negociar. Nosotros sí tenemos con qué negociar. Me robé a uno de los muchachos que estaban en el accidente. ¿Qué te parece? Mierda, qué chiquito es el mundo, Rogelio. A nivel profe. Profe, no sé para qué me trajeron ustedes, porque ustedes me gustaron de la universidad última vez. ¡Compadre! Encontré a los otros. ¿Dónde fue que yo estoy, Dios mío? La Creta, coño. Ahora sí fue que cuadramos. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Tú fuimos? Claro, mano. Es que era un feto, la Creta. Pero es que yo no sé si voy a fumar más Cuando tú quieras ¡Diablo! Ahora sí estamos hablando, coño ¿Cuál es eso? Mírate pues Le da vuelta, le da Le da vuelta, le da Vuelta, 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 vuelta Arrasco ahí ¿Por qué hace? ¿Por qué hace? Como un avión Como un avión O como un helado peloto Marte, comunícalos a tierra Marte, comunícalos a tierra Antenita, antenita, no te escuches Antenita Para, Bruno, para Para, para, coño Dale, Bruno Dale Ahora sí estamos rostro, coño Cervaza a la orden Ya son las 10 de la noche, padres ¿Ustedes saben dónde están sus hijos? Mira, hijo de la gran puta, coño Alcohólico de mierda Tú no pones el culo más en un carro Hasta que tú no lo compres, coño Uno se mata trabajando Mira la hora que es Yo estoy en tu oficina Pómeno, mamá Mamá Papá quiere hablar contigo ¿Qué? Papá, papá quiere hablar contigo ¿Cómo tú estás? Mira, ciérrame todas las puertas y ventanas Hasta que yo no llegue No me lo dejes salir Pa' ningún lado ¿Algo? ¿Lo secuestraron? Los que andaban con él Me dijeron que unos hombres Se lo llevaron Octavio No, pero ya, ya, ya está bien Ya está bien Yo tengo la otra línea Él te va a llamar ¿Y tú no me dijiste que iba a comer, Octavio? Yo quiero a mi muchacho aquí en la casa, Octavio Sí, sí, mi amor, sí Él no tiene 18 años todavía No, 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 no Mándame a buscar a mi muchacho ¿Quién es? Sí, amor, soy yo Cariño Él está conmigo Y ahora, papá ¿Te preocupa dónde estoy? Acabo de hablar con tu mamá Está muy preocupada por ti Ajá Pero y a ti, dime Porque yo sé que a mamá le preocupa Pero y a ti, dime, dime ¿Te preocupa dónde estoy? ¿Dónde estás, Rogelio? De boche, viejo Con unos panas, papá Mira, que se salvaron De que un grupo de hijos de la gran puta No descojonara Y estoy celebrando con ellos Mira, te voy a pedir un favor ¿Papá me va a pedir un favor? Dime, papá, ahora, dime Por favor, llama a tu mamá Los que andaban contigo Le dijeron que te habían secuestrado ¿Secuestrado? Pero el cuidado simbamente dio mal, papá Y ellos le dijeron Rescatado Porque eso es lo que me parece Jódete ¿Me trancó? No, pero yo lo voy a llamar otra vez Yo lo voy a llamar otra vez Porque yo quiero decirle Que yo quiero que esté mi papá Y que deje de ser siempre Octavio Méndez No, Octavio Méndez Que hay que hacer lo que él diga Y yo lo único que quiero Es que sea mi papá Y más nada, coño Porque yo lo llamo para decir Entonces él me extraña como que yo soy una mierda Yo no soy ninguna mierda ¿Qué tal, don Simón? ¿Qué tal? ¿Qué tal, general? Hola, siéntese, por favor ¿Desean algo de tomar? No, gracias No se preocupe, don Simón No estoy preocupado Don Simón Yo no digo que la cosa esté buena Pero tampoco está fuera de control Mañana van a amanecer Dos policías de patrulla muertos Y cinco de los nuestros Entre muertos y malheridos ¿Y a eso le llame usted Estar bajo control? Por supuesto Al menos lo que corresponde a mí Y al número uno ¿Ya le avisó? Positivo, señor Quino Tranquila, bebé Aló Qué buena vida la tuya, ¿eh? Buena vida, coño Como está este país lleno de delincuentes Venga a manejar a la policía tú Y déjame a mí bregar con esos dolaritos que tú manejas Tu mamá te dijo que estudiaras Tú fuiste que no quisiste Y dale gracias a Dios que no estudié Porque si no, tú te crees que yo estuviera jodiendo con esta vaina contigo Y tú estuviera preso hace rato Y tú, pobre Ay, coño Simón Tú como que estás asustado Ajá ¿Y tú no? No, yo no Pues tú deberías estarlo Porque si esto sale mal Tú también te jodes Mire, coño, buen freco, coño ¿Usted se acuerda con quién coño que usted está hablando? Usted podrá tener todos los cuartos del mundo Pero aquí, coño, jefe, la policía soy yo ¿No tú quieres, coño, que yo te mande a sacar pata ahora mismo, coño, de tu casa? ¿Eh? Tú lo que tienes que hacer es buscar más dinero Porque aquí el muñeco lo almo yo Y esa vaina hay que resolverla rápido Antes que la prensa empiece a joder Porque si no va a haber que buscar más dinero, coño Y por lo del camión Olvídate de esa vaina Que eso lo de cojono yo Así que tú, Simón Estate tranquilo, coño Y dile a los dos delincuentes esos que tú tienes ahí Que vengan ahora mismo Pero mándamelo con billetes ¿Oíste? Tú ves El problema no es tan complicado Estate tranquilo Coño Vamos a llamar a Octavio a negociar el hijo con él ¿A quién? A Octavio Pues tú estás loco Yo conozco a Octavio, Bruno Octavio es capaz de matarnos a los tres ¿Para eso nos asilamos en una embajada? ¿O nos metemos en un convento? Vámonos para Puerto Rico ¿Para Puerto Rico? Sí Yo tengo una gente que nos lleva fácil a Puerto Rico Y desde allá negociamos Diablo, sí, para Puerto Rico Que ahí tengo yo que maté a un fatal, tú Y el dinero No preocúpate Yo resuelvo eso El libro es el camión Nosotros no podemos llegar al güey con ese camión Pero con el dinero que tenemos ahí Yo te consigo hasta un avión, Bruno 57 58 59 Y 60 Mierda, coño Qué hijo de puta Era jodeno que querían Así es Oigan bien Yo con esto resuelvo ¿Ok? Mierda Mira, la policía, mano Ok Oigan bien Yo voy a hablar con ellos ¿Ok? El que entre por esa puerta Ustedes lo revientan ¿Ok? Ok ¿Cómo estamos, comando? Bien ¿Y qué camión del diablo es ese? ¿Cuál, comando? Ese Pero eso es un camión nevera ¿Un camión nevera? Claro, comando Pero usted no lo está viendo Mieralo bien Y el problema es que se nos dañó Y está lleno de pollo congelado Y esos pollo hay que llevarlo para el güey Antes de que salga el sol Porque si no se descongela Así que Usted no Usted no No ha visto por ahí una camioneta O algo que vaya rápido Porque Eso sí Es prestar Después aparecen y güey ¿Pollo congelado para el güey? Claro ¿Y el qué yo le van a montar esos pollo? Esto Usted se lo va a preguntar a él Pregúntelo y llame Porque lo mío lleva esos pollo para el güey Comandante Vamos a buscar el dinero que nos están dando Y vamos a buscar los carros buenos a esa gente Para que se vaya para el güey Porque si esos pollo se descongela Vamos a caer preso todo Amigo, venga acá ¡Ahora sí, compadre! ¡Ahora sí, compadre! ¡Vamos a barrerlo, brujo! Hay problemas Hay que manejar la presa Antes de que se enteren por terceros Así que veis Visítate los familiares De los policías muertos Esta vaina está jodona ¡Ay, mi marido! ¡Me lo mataron! Su marido había sido un oficial De una conducta intachable ¡Ay, mi marido! ¡Ay, mi marido! No se preocupe que el mes próximo Va a comenzar a recibir una pensión ¡Ay, mi marido! ¡Mi marido! ¿Esta casa es alquilada o es suya? ¡Alquilada! Le vamos a construir una casita ¡Ay, mi marido! ¡Mi marido! Por aquí mismo, ¿verdad? Sí, cómprame en ese solar ¡Ay, mi marido! ¡Mi marido! No se preocupe que un miembro de la institución Jamás queda desamparado Nosotros le daremos respaldo Todo el tiempo Muchas gracias No lo cojas No, tú me vas para la calle No lo cojas ¡Aguéntate, el general, coño! ¡Es el general! ¡Ah, pues cójalo entonces! ¿Aló? Oye Van a amanecer uno policía muerto Aguanta la noticia La policía fueron atacados Esa vaina todavía se está investigando Pero a mí me dijeron que ya había Un muchacho secuestrado Luego de haber establecido el orden ¡Eso es mentira! No había nadie secuestrado Cuando un grupo de jóvenes Los muchachos que estaban allá en el accidente Me dijeron que lo hayan secuestrado Manejaban de manera temeraria Pero ¿qué van a saber esos muchachos? Si estaban toditos endrojados Venían endrojados Iban endrojados Por eso no iban a esa velocidad Hay una noticia nueva, ¿verdad? No Lo único que se oye hablar es de la novelita esa de Gregorio Brown Para mí que ese tipo se fue para Haití con todos esos cuartos Y mira Parece que la mujer le estaba pegando cuerda Te cambio un celular nuevo que tengo por esa mierda ¿Y dónde está el celular? Ahí está Pues búscalo Pero creo que el amigo mío venga ahora ¡Bruno! ¿Y tú me vas a cambiar este celular por este que es de tarjeta? Aquí como que hay un maco Oiga compadre No hay ningún maco, nada Nosotros Le quitamos el celular a un hombre que encontramos Le dieron un tiro Y él nos lo dio para que no le hiciera un expediente ¿Me está entendiendo? O sea que he robado Ay Y si hubiera sido bueno Yo te voy a cambiar esa mierda por ese Pásame mi celular No, está bien, está bien El negocio va Ok Entonces dame 10 tarjetas de 100 ¿Y el celular? No, te voy a las 5 Ok Machete Saludos No seas asustado Yo necesito ayuda Yo puedo arreglar la goma Y usted me encamina a Higüey Nosotros no vamos para Higüey, caballero Espera, Liceo, espérate Sí, nosotros vamos para Higüey Espérate, Liceo Venga Cambia la goma, mi hermano Venga, cambia la goma Espérate Gracias, mi hermano Usted viene de muy lejos Sí Usted ha oído alguna noticia Ah, la lombra que tiene muchas mosquitos Muchas mosquitos Oye, no me diga nada Ese es un simple tiano que anda buscando ayuda Yo nunca había visto un año de cerca, men Yo te pregunto una cosa ¿Y si ese tipo está combinado con otro? Y nos agajan y nos pican a los tres adelante Pero por Dios, tú estás viendo fantasmas Tú no lo ves Ese es un haitiano que anda buscando un sitio para encontrar trabajo Es un simple infeliz Cuidado, cuidado Cuidado La camisa Mira el infeliz ahí La camisa Mierda Pero esto no para Calla, Gastón, calla Rápido, rápido Rápido No perdona a mí Pero yo solo quiero llegar a un sitio Cuando nosotros llegamos Ustedes sigan su camino y yo la mía Ay, oye, Bruno El infeliz es un santo Rápido, rápido Perdón Púsame, pero Pero yo siento como que yo te conozco Todos los aireanos nos parecen Ay, Virgen de lo encaramado Coño, bro Yo ando huyendo Y me quiero ir pa' Puerto Rico Mi nombre es Gregorio Brown Yo tengo un viaje arreglado Que sale mañana en la noche Pero imagínense ustedes ¿Quién llega rápido andando escondido? ¿Con quién usted se va? El viaje me lo preparó un elemento allá Me dijo que en cuanto llegara Que lo llamara un número que él me dio ¿O me llamó a la hora? Un momento ¿Qué es? El tipo, la televisión ¿A dónde está usted? Imagínese, bro Yo no sé Pero yo le voy a poner a alguien que sabe de eso No, 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 espérese ¿Quiénes son esas gente? Ellos andan prófugos igual que yo Y tal vez hacen negocios No, 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 no Olvídese de eso Yo tengo mi gente ¿Ellos lo van a traer, güey? Sí Díganle que lo lleven a la esquina de la puta Que si son de aquí Ellos saben dónde es Disfráce, se ponga a hacer algo Un sombrero Que usted lo anda buscando con lupa ¿De qué color lupa anda vestido? Yo ando con una camiseta verde. El que lo va a buscar a usted le va a decir quiere dos, pero el precio es de una. Y te va con él. Vamos, dale. Camina, compadre. ¡Entra! ¡Coño, entra! ¿Cuánto es eso que es esto, coño? ¡Fuera de nota! El que se mueve lo explota aquí. ¿Dónde está el capitán? Suelta eso, patrón, no está aquí. Óyeme bien. Aquí nadie quiere problemas, pero nosotros tenemos que irnos en este viaje. Ok. Llama al capitán. Quizás no me conoce, pero seguro que conoce a mi papá. Yo soy el hijo de don Manuel Sosa. ¿De don Manuel Sosa? Sí. Bruno. Pues que peje, mi hermano. Mierda. 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 Claro que caben. Júntalo con los otros. ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué pasó? Brindame un café, que el cuento es largo. La hice igual que la de don Manuel. Todos los detalles. Si las dos salen al mar, nadie supiera cuál es cuál. Bruno. Es que tu viejo te ha hecho otro material. Eso no aparece. Él todavía la tiene. Yo lo sé. ¿Tú sabes lo que yo hago? Que cuando se va a los arrecifes, a pecar. Yo lo chequeo, para ver si le ha hecho cambio. Para yo hacer sal a la mía. Además, mira. Nunca lo dejo solo. Aunque él no se dé cuenta, mira. Lo cuido siempre. Porque peje. Yo lo quiero hoy. Llame a la casa. Él lo trae a la casa. No, Hugo. Yo te voy a llevar donde él está. No dejaré pasar una noche sin luna. No te preocupes, papá. Que todo está bien. No. Bien, no está. Las cosas se pueden arreglar porque hay mucho dinero. Y porque en este país, a la hora de robar, no importa lo que sea, pero que sea mucho. Si se hubieran robado un salchichón, se pudren en la cárcel. Vete, mío. Que yo hablaré con tu familia. Vete. Gracias, tío. Vete. Comandante, ellos nos dieron muchísimos dólares simplemente para conseguirle un carrito. Eso fue todo. Qué buena pela de chucho, coño. Por policías como ustedes, es que esta institución está tan desacreditada. Comandante, pero que ellos llevaban unos pollos congelados. ¿Uno qué? Unos pollos congelados y se los llevaban para el güey. Coño, se van en yolas. Carajo, general. Usted que me está llamando a esta hora es porque el pez es grande. Discúlpeme que lo levante tan temprano, senador. No se preocupe. No es molestia. Ya en esta casa se colocó café varias veces. Dígame en qué puedo servirle. Yo necesito que usted me pare todos los viajes de hoy. ¿Todo? Sí, todo. Coño, general. Pero usted tiene mucho dinero, ¿eh? Bueno, después hablamos de eso. Pero mientras tanto, párenme todos los viajes de hoy, por favor. Pero... Nada. Están parados. Ahora, eso sí. Usted sabe de ahí para allá. ¿No? Están parados. Móndalo, móndalo. Pero, pero... Pero papá, pero... ¡Tenga, por favor! ¡Pero qué yo he hecho! ¡No se lo lleven así! ¡No! Don Manuel, ¿y para dónde usted va con esa yola? Pa' ningún sitio que sea de su incumbencia. Sin ánimo de ofender, Don Manuel, pero... Es que tenemos orden de registrar todo el que ande con una yola esta hora. Usted, que me está dando tanto anuncio... Es porque no se atreve a llevarme preso. ¿No es así, Cleto? Seguro. Sigue, Cleto. Ayúd. Cuando salgamos... Lo cogen... Y lo tiran para la playa, para adentro, para el mar. Y José, ¿dónde está José Lito? Él se fue después de lo del muerto. ¿Y no me dijo dicho nada? No, señor. Coño, eso es inservible. ¿Por qué peje? No pueden salir. Órdenes superiores. ¿Qué? Este es viaje de los superiores. Y los otros también. Pero no pueden salir ni este ni ninguno. Comandante, pero venga a ver esto. Mire, mire, mire. Un sargento de la aviación. Porque, pues, ¿y qué es esto? Los superiores no saben de esto. Pero venga acá, jefe. ¿Y este no es de la televisión? Mierda, porque este es un viaje grande. Sí. ¡Ey! 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 ¡Comando! ¡Ey! 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 ¡No le hicieron nada! Estaba viendo de Standro! Esto no le quiere cambiar. Senador, el señor Octavio Méndez, alto ejecutivo de Cervasa ¡Octavio! Es un honor, senador Es un placer para mí, señor Méndez, haberle conocido Y nos satisface mucho haber capturado a esos delincuentes en mi jurisdicción ¡Octavio! Mire, senador Hemos estado considerando que las partes deben cumplirse de manera que todo el mundo quede ser A mí, a mí lo que me satisfaría Todo un problema de... Me satisfaría sobremanera que lo de la magistrada te garantice Porque lo mío yo no tengo ningún interés en esto Señores Estas son las gentes No digas nada, Boquepeje No digas nada, Boquepeje No digas nada, Boquepeje Aquí no ha pasado nada Tú te vas mañana Tenemos que darle a esa gente lo que andan buscando No te apures Que hay una bonita para ti Pero hay que buscar a la yola Senador Yo me crié con ese muchacho Ese hijo de Don Manuel ¿Y quién me importa a mí, Don Manuel? A mí sí Tú sabes que yo voy a encontrar a la yola, ¿eh? Porque en alguna de las finquitas mía tiene que estar Lo que pasa es que es demasiado tierra para andarla buscando No me vayan a perder el tiempo Pues búsquela, senador Repetuosamente, señor Este joven se nos acercó en el camino Y dice que Él sabe dónde está la yola que usted anda buscando ¿Es así o no es así? ¿Qué fue, coño? ¿Por qué fue? Boquepeje tranquilo Tú sabes que yo te llevo como un hermano, Boquepeje La yola la vas a encontrar como quieras Vamos a darsele a esta gente Te van a dar pila de golpes, mano Tú ves Eso es lealtad Ese muchacho te quiere Además, él sabe Es más, señores Miren lo que yo voy a hacer aquí Frente a la autoridad militar Al empresariado Y a la sociedad civil Yo me comprometo a que este señor No se le va a poner la mano encima Jovencito ¿Cómo que usted se llama? Joselito Yo me comprometo, Joselito A que a este señor, Boquepeje No se le va a poner un dedo encima Tú vas a confiar Usted me está dando su palabra, senador Y todo lo que le he ofrecido a esta región Se lo ha cumplido Pues venga, yo lo voy a llevar, venga Óyeme una cosa, Boquepeje Tú sabía que yo le voy a cumplir a ese muchacho Te voy a salvar la vida Muchas gracias, senador Por ser tan amable No me venga con esa ironía Tú sabes que yo siempre he sido así contigo Manténgalo bien vigilado Vamos, señora, lo nuestro Miren la yola ahí, miren la yola ahí Ah, carajo Señores, esto sí es carajo Pásenme esa yola para aquel lado Vamos a quitarle ese doble fondo Buenos pendejos, coño Vamos para allá, vamos para allá La policía nacional Quiere dar a conocer a la opinión pública Y a toda la ciudadanía Que el departamento de investigación de esta institución Y en un amplio operativo realizado a nivel nacional Arrojó como resultado La captura de Gregorio Browns Uno de los delincuentes Más buscados en estos momentos Eso para que ustedes digan ahora Que la policía no está trabajando Apunta, apunta ahí Apunta que capturamos Que se quiten un virado los delincuentes Los servicios de inteligencia de esta institución Trabajaban en la persecución de tres delincuentes Que asaltaban un camión de transportación de valores Cervasa Quiero también informar a la ciudadanía Que estos delincuentes Fueron capturados Los impactos de balas En los vidrios blindados Protegieron la vida de los ocupantes Y salvaron la vida Milagrosamente No corrieron con la misma suerte Dos agentes de esta institución Que con gallardía Enfrentaron los sicarios Enseñenle la foto para que ellos vean Enseñensela Que cuando matan delincuentes La publiquen, publiquen esa Eso es una barbaridad Dos oficiales jóvenes Con un hijo pequeñito Y esposa Ah, pero cuando matan un delincuente Los derechos humanos Son los primeros que vienen Y presentan un panorama de pena Ustedes verán ahora No, no, no Más para allá, más para allá Ahí, ahí Bueno, con todo respeto señor Pero... Aquí no hay doble fondo No puede ser Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Eso no puede ser Súbame, súbame Súbame Pero el taballo no puede ser Aló Óyeme Para esa pendejata Segunda orden Sí, hay que almar otro muñeco Aquí no hay na Mierda Mierda Qué engañar no han dado Déjeme solo, por favor Quítenseme Quítenseme ¡Quítenseme, coño! ¡Quítenseme! Mierda Ellos hicieron lo que había que hacer Por favor, no preste atención a la prensa Hombre Claro que están armando un muñeco Pero no les va a salir como ellos piensan No, no, no No les va a salir Ponme, por favor, con mi nieta Sí, señor Se la pongo Anda, tu abuelo Dime la verdad, abuelo Mija, yo los vi Ellos están bien La policía es que está hablando Por favor, ten calma Ven, cuida a tu mamá y a tu hermanita Que yo te prometo Que te voy a devolver a tu papá sano ¿Sano? Sano, mija Sano Joselito ¡Vamos! Te voy a devolver a tu papá Te voy a devolver a tu papá O sin dolor ¿Dónde está la maldita Yola? La magistrada Buen día, magistrada ¿Cómo estás? Caramba Viendo televisión tan temprano Para nada, senador Ni los periódicos he abierto hoy ¡Ay, coño, Martita! ¿Tú crees que ese pie es tuyo? No No, nada Asuntos propios del hogar Lo que me obliga a llamarlo Es una conversación que tuve con don Manuel Que usted y yo sabemos Que es un personaje honorable de esta comunidad Yo no entiendo Qué es lo que pasa, senador A mí me parece como que en este pueblo se están haciendo cosas A mí me están dejando afuera ¿Usted qué cree? Para nada, magistrada, para nada Dígame qué fue lo que le informó a esa ilustre figura Que al igual que usted Goza de toda mi consideración y de mi respeto Mire, senador Que si le digo que la puerque es valle Porque tengo los pelos en la mano A mí me está diciendo don Manuel Que él está como en alta mar En una yola Te envidio unos dólares Que parece que hay algo suyo Como en un doble fondo Yo no sé lo que es un doble fondo Ni quiero saberlo Él me dice que él va para la prensa A denunciarlo si no hace negocio con él ¿Y de qué negocio que está hablando ese hombre? Mire, senador Eso puede ser un escándalo grande A nosotros no nos conviene un escándalo Aquí en nuestra querida provincia Pero para nada, magistrada Si usted y yo estamos donde estamos Como es porque hemos sabido negociar Vamos a ver que es lo que quiere don Manuel Propongan el lugar Bueno, lo primero que él quiere Es que usted le suelte a un tal Boquepé Hágalo Y nos vemos aquí en mi casa más tarde Está bien, no hay problema, magistrada Suelten a Boquepé Suelten a Boquepé Don Manuel Cuando usted quiera Sí Aló, ¿qué fue ese? Sí, señor, sí, soy yo, soy yo, dígame ¿Está listo? Sí, sí, está todo fuera, sí, todo está listo Pues mira, apunta ahí, ¿eh? Está la jueza El senador El general El jefe de la policía El dueño de la compañía Bueno, señores Vamos a repartir nuestros chelitos Llame a don Simón y hablé con él Mira, es un 50-50 Mi mitad y 50% es mío Yo soy el dueño de esto Y tiene que hacerse como yo dije Dame mi cuarto y no negocio más, ¿ok? Dibujete para la mierda 40 y 40 pero te lo descuento a ti Dale lo tuyo, dale, el dinero tuyo va a ser tú Pero los cuartos míos son míos No me hable de senador Para el carajo el senador, a mí no me hable de eso ¿Qué senador del coño que tú me estás hablando a mí? ¿De dónde sacaste ese senador? No, 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 tampoco a la jueza ¿A la jueza? Pero esa maldita jueza, ahora que está entrando, coño Ella cogió lucha aquí 50 para mí ¡100% para mí, coño! Yo tengo que llamar a esa gente ¿Quiere usted, coño? ¡Traga un maldito camión de policía, coño! ¡No vamos a llamar a la jueza! ¡Yo ya! ¡Respérdeme, coño! ¡Señores, en un momento! ¡Señores, por favor! Quietos, tranquilos, vamos a hablar como la gente Que hablando es que la gente se entiende ¿Por qué salen con la policía? No, no, no ¿Está? No, pero yo le puse a las... ¡40! ¡No! ¡Está bien! ¡Al general se los puse! ¡Sí, está bien! ¡Está bien! ¡No hay problema! Toma, póntalo, póntalo! ¡Aceptar al senador! ¿Cuánto, senador? ¿Cuánto? ¡40! ¿Usted dice? Oye, pero... ¿Cuánto se cuenta todo, don Manuel? ¡Toma, póntalo a la jueza! ¡Póntalo a la jueza! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Usted qué sabe? ¡Míreselo! ¡No, pero, don Manuel! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No, hombre! ¡Se lo estoy poniendo al senador! ¡Se la general otra vez! ¡Dame, dame! ¿Quién es? ¡Dame, dame! ¡Ese es la jueza! ¡Dáselo! ¡No importa! ¡Está bien, ponte! ¡Dale, dale! Bueno, señores... Ha sido un placer haberlo recibido mi humilde hogar, senador. Ay, como siempre, encantada de haber hecho el negocio nuevamente con usted. Don Manuel, muchas gracias. Qué bueno que todo salió bien. No, bien no salió. Se resolvió, pero bien no está. Pero bueno, Manuel, no te me sientas mal ahora, porque las cosas salieron como tú quisiste. No, no, yo no me siento mal, senador. Porque en este sitio, la única conciencia que va a salir limpia es la mía. Sabe Dios qué trompo lo hubieran ustedes armado a mi hijo si yo no hubiera hecho lo que hice. Porque ahí sí son ustedes buenos, eh, general. Lo defendemos. Usted informó que los ocupantes del camión estaban muy mal heridos en el hospital. Señores, recibimos una información que luego fue confirmada. El estado de los tripulantes del camión no era tan grave. No sé, pregúntele a él, yo no sé. ¿Por qué le pregunte a él? Paciencia, señores, paciencia. ¿Es cierto que hay una persona secuestrada? No, no hay secuestrado, señores. ¿Cómo era lo que nos asaltaron? No podemos dar informaciones, señor. ¿Están presos? No, no podemos dar informaciones. ¿Están presos? ¿No han maltratado? ¿Cuántos más son, Lívia? ¿Cuántos más son? ¿A dónde nos llevan? No sabemos nada, señores. ¡Compadre, poco ustedes me dejaron! Yo lo que fui a una míaísta, nada más. ¿Por qué tanta seguridad? ¿Por qué tanta policía? ¿Por qué tanta seguridad? Mi amor, ¿es cierto que estás quieto? Sí, yo estoy bien. Por mí no se preocupe. Llevan a las niñas para la casa, por favor, Lione. Bye, bye. Cuídense, mi amor. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? Llevan a la retina. ¿Es cierto que los asaltantes están presos y que ustedes no se lo muestran a la prensa? Señores, eso no es cierto. Ellos están prófugos. Pero en estos mismos momentos tengo informes de que los servicios de inteligencia lo tienen rodeado y le van a echar el guante. ¡De aquí, de aquí! ¡Míra esa buena mierda! ¡Sángalo! ¡Ese chiste gente! ¡Tú te harás, pues! ¡Oye, cuidado! ¡Camila, se me puede dar la mano que te ploto! ¡Párate, no te muevas! ¡No te muevas! ¿Quién es un policía? ¡No te muevas! ¡Pégate a la pared! ¡Pégate a la pared! ¡Pégate a la pared! ¡Quieres que te haga un tiro! ¡Pégate a la pared! ¡Pégate a la pared! ¡Pégate a la pared! ¡Pégate a la pared, te dije! ¡Pégate a la pared! ¡Pégate! ¡ulan a que yo quiera! Es cuando yo diga. ¡Pégate a la pared! ¡Si me topan, los voy a morder! ¡Si me dan, los voy a morder! ¡Pégalo a la pared, hombre! ¡Cuidado! ¡Morlife! A ustedes les conviene más coger cárcel por asalto y no por 30 kilos. ¿Cómo que 30 kilos? Oh, oh, pero eso es lo que dice el expediente. Dime. Dime. Señoras y señores, estos son los protagonistas del asalto contra el camión de valores de la compañía Cervasa. Estas son las armas. Adelante con las preguntas. Dígame, ¿qué fue lo que pasó? Nos mandaron. Oye, teníamos que hacerlo porque lo iban a matar. Lo que pasó fue que nosotros nos cogimos una droga. ¿Dónde está la droga? Papito, ¿qué droga es esto? No dejamos hablar de la verdad. Óyeme la verdad. Fue una argentita, coño, y nos quiere meter 30 kilos. Pero tú esta vaina es un montaje. Es verdad, sí. Mira, a mí me agarraron con un par de gramitos. Yo estaba de fiesta. Pero ustedes, ¿no? Fue marrones con perdizos. Eso es lo que son ustedes. Don Simón, queremos información acerca de lo de Cervasa, por favor. Queremos saber acerca de lo de Cervasa. ¿Se conoce de los autores intelectuales? Sí, sí. Voy a conversar con todos. Un momentito. Don Simón, ¿cómo se dieron los hechos? Si es que usted maneja... Por favor. Si hay indicador, díganos, díganos, queremos información. Vamos a esperar un momentito, díganme. ¿Cómo se siente luego de que fueron atrapados los presuntos acertantes del camión? Presuntos. Presuntos no. Son delincuentes confesos. Nos sentimos bien. Lamentablemente, la República Dominicana está en un trágico momento. La constante deportación de criminales nacionales, salido de las cárceles norteamericanas, que más que cárceles, parecen universidades del crimen, mantienen a la sociedad en zozobra. Pero gracias a la eficiente labor de la Policía Nacional y a nuestro presidente por el esfuerzo que ha hecho para capacitarla. Señor Dóximo, ¿quién los empleados? Se dice que hay... Se dice que hay una farsa. Se dice que hay una farsa. Señor Dóximo, ¿cómo usted dice que no son presuntos? ¿Qué investigación hay que diga que ellos son? Mira, mami, la comí todito. Ay, qué bueno. Un beso a mi preciosa. Que ya se come toda su comida, mi niña. Mami, yo puedo seguir pintando. Todo lo que tú quieras, mi amor. Diablo, mami, dale velacita heavy. ¿Es que estamos progresando, mi hija? Un pajarito me dijo que ya Stephanie se come toda su comida. ¿Qué? ¡Dianche, papi! Pero mira, esa sí te pega. ¡Ah! Pero feliciten a su papá que ya sabe robar. ¡Felicidades! Papi, ¿ya puedo decir que soy rica? Claro, mi amor. Y sobre todo que vas a estudiar en las mejores universidades de Estados Unidos. ¡Qué bueno! Y mañana abrimos nuestro propio negocio. ¿Y cómo se va a llamar? ¡Ladrones a domicilio! Yo me imagino que tú sabrás lo que le vamos a decir a la conciencia. Porque la mía no me deja dormir. Parece que habrá que darle tiempo. No lo queremos. Prearios. Un par de horas. ¡Papie. Ay vay acercer, ehiana! O aaaaah, o o aaaaah, o aaaaah, o aaaaah. Vengo de bien lejos, casi del olvido En mi corazón de los olivos yo soy Hoy, hombre, hoy, hombre A los olivos me voy Espíritu Santo, te vengo a abrazar Que tú me bendiga, al pie del altar, ay, mi Dios Hoy, hombre, hoy, hombre A los olivos me voy Una pena grande, hoy me va a matar Tráeme pa' lo grande, te quiero tocar, ay, mi Dios Oye, San Santiago, ay, dame tu mano Voy pa' los olivos, mañana temprano me voy Oye, hombre, hoy, hombre A los olivos me voy A todos los caídos le vengo a cantar Vengan los enfermos conmigo a rezar O, 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 O O, O, Yambe O, O, Yambe A los olivos me voy O, O, Yambe O, Yambe A los olivos me voy Vengo, lleven Leo, canto y del olvido de mi corazón, que por los olivos me voy. Voy, hombre, voy, hombre, a los olivos me voy. A todos los caídos les vengo a cantar, vengan los enfermos conmigo a rezar. Oh, 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 oh. Espíritu Santo, ay, dame la mano, voy pa' los olivos, mañana temprano me voy. Voy, hombre, voy, hombre, pa' los olivos me voy. Una pena grande, ay, me va a matar, tráeme pa' lo grande, te quiero tocar y me voy. Voy, hombre, voy, hombre, a los olivos me voy.